Hemos acabado con la biela, fe puta Está más pedo que la madre Vamos a deshonorar a esos mierdas Ponte contra la pared, contra la pared No, no, deshonoremos a esos mierdas Tío, no, así no Exclusiva para la tele ¿Me acompañas en ese deshonoramiento, sí o no? Vete, cámara, vamos a culear ahí Vamos Vamos a culear ahí, este es el barrio ¿Sabes qué pones en frente con esa foto así? Deshonoramiento a los latinos Me valen verdes, eso es hipofusa Y se pega solo, eso es malo Ay, no sé Mira, aquí está la despedida Mira, que se va a ir a Ecuador a su... ¡Que te largue! ¡Lágate! ¡Vente! ¡Puchi, puchi! Te grabaste a la vida, que baila solo Mira, más allá No, 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 no ¿Cómo? ¿Cómo el latino? ¿Tú te llamas de blanco? ¡Vamos de hacerlo! 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 Dos cabros bailando Dos cabros, ¿ya te parecen también tú un peruano o qué? Si un peruano, pues... ¿Qué haces, caces, pues, caces? Caces, caces, solo Muchas gracias, acá, acá No tiene flores, no tiene flores No tiene flores